ya que tal familia fms sean todos bienvenidos comienza la recta final de nuestra liga esto es fms chile recuerden dejar todos sus comentarios con el hashtag fms chile mi nombre es marcelo chelo gonzález y este es el backstage ya estamos aquí nuevamente en el backstage y estamos juntos a joker ganador de esta tremenda jornada séptima jornada joker bienvenido al backstage feliz se te nota si estoy contento igual porque necesitaba sumar puntos estaba en la séptima posición no sé en cuál quedaré ahora todavía no terminan las batallas pero sumar dos puntitos obvio que me van a posicionar un poco muy importante sumar como dice joker cómo se vivía esta previa cuando supiste que te tocaba ese seta chile ese set igual es amigo mío lo quiero caleta bueno o sea a todos los competidores son bien amigos les tengo mucho cariño pero ese seta siento que es un estilo muy parecido al mío que me agrada porque no conozco muchas personas en realidad que quieran transmitir lo que transmitimos y claro no somos iguales somos muy distintos pero siento que tiene como los mismos ideales que yo que quiere lograr lo mismo y de la misma forma pues sin duda una tremenda batalla como dices tú hoy estamos casi ya en la recta final sumar dos puntos es vital o no sí vitalísimo o sea yo quiero ganar la liga y en este momento el margen de error es mínimo no sé con cuántos puntos habrán quedado los primeros en este lugar pero todavía siento que que no es imposible no hay nada imposible en realidad joker hablemos de la batalla momento alto bajo momentos clave alguna rima que queda ahí de seguro para el highlight cuéntanos en momentos bajos siento que mi round de temáticas quizá el primero bueno me pasa casi todas las batallas en realidad cuando me ponen una temática y como que entro en blanco me gusta entrar en blanco en realidad es como lo que más amo pero no alcanzo quizá a adecuarme como en mi segunda temática que quizá puedo estar un poco más fuerte en momentos altos siempre me gustan los minutos libres porque como me gusta ser freestyle siempre puedo meter ahí todo lo que es lo que tengo en mi cráneo toda mi idea mi postura mi posición y me imagino que cada uno sabe cómo va a jugar quizá no las rimas que va a tirar pero sí por dónde va a atacar y todo eso y por eso me gustan harto los minutos libres le voy a aceptar que la sude bastante sí mucho más de lo que pensaba no quiero mirar en menos a nadie nunca pero yo pensé que se me iba a ser un poco más fácil esta batalla y me costó muchísimo joker vi que ese z se metía como en tu terreno y bajando el volumen a la voz es un trabajo que haces tú por lo general y cómo cómo se toma cuando otros sí quieren entrar en tu terreno en en tu forma de hacer el freestyle sea iguales genial entretenido escuchar que otros tratan de no sé si imitarme quizá parodiarme más que imitarme porque una batalla y yo también lo he hecho muchas veces quizá con ricto con acertijo encuentro que es una opción muy válida y entretenido porque si se meten en mi juego ahí yo tengo que saber si jugar en mi juego o si jugar en el de él o quizá llevarlo a otro en el que ninguno sea el propietario del terreno nadie sabe lo que va a pasar en realidad el resultado de la batalla te parece bien la votación de los jueces o tal vez pensaste en algún minuto que podía hacer una segunda réplica es que estuvo como te dije estuvo compleja me costó sentía que me caía que de repente me pisaba muy fuerte en la primera decisión yo no sabía que iba a pasar podían decir que ganaba yo podían decir que ganaba él podía hacer réplica no tenía claridad de si estuve mejor o si él estuvo mejor y ya en la réplica la verdad lo sentí lo sentí muy fuerte pero a la vez también me sentí muy fuerte sentí que mejoré todo lo que a lo largo de la batalla no había hecho no voy a salir un poquito del panorama de hoy estoy haciendo una pregunta a todos tus compañeros que tiene que ver si tuvieran la posibilidad de irte a otra fms a cuál fms te gustaría ir y por qué españa porque porque siento que en todas las fms todos los participantes son buenos pero siento que en españa no sólo son buenos tienen una peculiaridad que son devastadores que no cualquier persona la tiene yo recuerdo mucho al teo del año pasado era devastador te clava una rima y quizás podía hasta desmoralizar yo veo a no sé a sweet pain a gassir a mister ego tirando barras que quizás si me las tiran a mí yo quedaría como sin duda tiene un tremendo nivel la fms españa y desde afuera a quien te traería a nuestra liga quién puede sumar qué personaje de cualquiera de la fms o sea yo creo que cualquiera de cualquier fms aquí daría un buen papel como cualquiera de aquí daría un buen papel en cualquier otra pero si fuera por gustos personales en cuanto a competencia traería a sweet pain o a gassir en cuanto a gustos a disfrutar a can que creo que si no me equivoco me dieron información por ahí que está como prácticamente descendido lastimosamente de los minutos siendo tan bueno siendo tan bueno en el freestyle tal vez no tomó ahí hablando un poquito del formato del formato hay que saber vivir el formato de la fms o no si es que el formato es como que te exige ciertas habilidades que quizás muchos freestylers no las tienen pero tienen en exceso otras hay una rima que le dijo can no sé a quién pero le dijo no me vas a ganar en la vida rapeando pero si lo hacen matemáticas por los puntos y yo dije es verdad nadie le va a ganar rapeando o sea y por eso yo escucho al teo por ejemplo cuando de repente no tiene tantas ganas de ganar pero se pega un par de rimas que él no tiene idea que va a decir y que todos lo disfrutamos como que te llena el alma es así que yo creo que o sweet pain por un tema de romper en romperse entre todos y acá por un tema de gusto muy bien hooker para despedirnos como siempre invitemos a todos los fanáticos de la fms a estar ahí atentos se viene muy pronto la octava jornada aparte la ponía en blanco y negro quiero dejar invitada a toda la gente que está viendo esto a seguir la fms chile a seguir la fms global en general porque vamos a dejar muchos momentos de así es continuamos entonces en este backstage y ya estamos junto al ganador de esta batalla como estáis menor bienvenido al backstage que tal si bien hermano bien igual en verdad me gustó la batalla obviamente porque gané pero si esperaba mucho más no más de mí que en verdad más de mi rival más de la energía en sí la batalla pensé que podía ser mucho más me entendí siento que no estuvo tan alta en energía como ponte con ricto así todo el rato pero la verdad tremenda batalla se dieron las réplicas cómo se vivía la previa cuando te dijeron cuando supiste que te tocaba tom crowley te preparaste de alguna manera o viniste hoy día a darlo todo no claro vine hoy día a darlo todo porque en verdad obviamente uno no se prepara pero claro cuando uno le dice en un rival quizá uno ve por donde puede tirarle al rival y siento que tom no es de estos rivales que uno puede saber en qué para ir contra él porque no hay mucho material que tirarle como yo por ejemplo que a mí ya todos saben que tirarme siempre pero entonces obviamente contra él tenía que venir así bien para tiempo real nomás y ganarle de verdad con freestyle porque porque en verdad como te digo no tenía una postura tan clara pero siento que aún así defendí mi postura aunque no la tenía tan clara creo que sin duda se dieron con todo fue una tremenda batalla muy bien ganar dos puntos súper importante ahora que estamos la recta final o no sí voy obvio que es importante y por lo mismo él tenía gran presión en la batalla yo creo que quizás por eso en un momento de la batalla me puede soltar del todo pero ahora seguir dándolo todas las batallas que quedan y a ganar todas las batallas no o sea las dos que quedan en verdad a ganar con todo menor hablemos de la batalla momentos claves momentos bajos donde tu participación tal vez momentos donde vista tom bien posicionado cuéntanos un poquito no en verdad la batalla me gustó en general toda la parte de los conceptos easy hard mode siento que lo hice bien en mis minutos libres igual me gustaron harto el minuto de respuesta siento que no que no respondí tanto como dice que el minuto de respuesta que claro igual sentí que el tom como que me tiró no sé más personales por así decirlo en verdad quizás nadie crea la cámara pero no estoy ni ahí lo encontré bajo de su parte que me tiraba la pelada y eso quizás me atrapó un poco y no me dejó responderle tan certero porque obviamente a uno igual le da rabia yo por mi parte nunca le ando tirando peladas personales a la gente ¿Hay algún round con el que te hayas quedado que te sentías muy cómodo alguna rima que sea parte del highlight? No, si como te digo el minuto libre me gustó no tanto el de respuesta pero si el primero mío y el hard mode easy hard mode pero creo que en el hard mode lo hice bien ¿Estás conforme con la votación de los jueces o pensaste que podía ganar antes? Si estoy conforme porque estaba bien la réplica yo me sentí quizás un poco superior pero no claramente estuvo bien la réplica y en la réplica también estuvo peleado así que está bien ni una queja de los jurados Y dos puntos muy importantes como dice Menor ya estamos en la recta final de nuestra liga así que súper súper importante sumar Menor vamos a salir un poquito del panorama de hoy he estado preguntándole a tus compañeros Tengo una pregunta especial no tiene nada que ver con la jornada de hoy pero me gustaría saber si tuvieras la posibilidad de irte a alguna de la otra FMS ¿A qué país te gustaría ir? Me gustaría ir a España Que te quieren mucho Cuando fuiste a España sabía que el público conectó muy bien contigo Sí, obvio también por eso porque me quieren mucho porque en España yo creo que fue una de las mejores participaciones que tenía en batalla y también porque me gusta la liga de allá aunque en verdad no la veo, no soy tan seguidor me gusta el nivel que tienen y porque igual sé que la gente siempre como que me compara con el Gazir así como ese tiempo lo hicieron con Saina Entonces Se harían grandes batallas también Me molesta que me comparen pero sí me gustaría igual que se diera la batalla porque igual le pone bueno y me gustaría que se diera esa batalla como con varios de allá con Bennett me gustaría con Chud y en verdad todos los cabros le ponen súper bueno ¿Y si tuvieras que elegir algún competidor de afuera para traer a nuestra liga? ¿Quién te gustaría ver y que tal vez va a sumar a nuestra liga? ¿Quién podrías traer? Yo creo que Stuart Stuart Me gusta harto su estilo Una vez tuve la oportunidad de batallar con él me acuerdo en dupla entonces después cuando era uno contra uno no me tocó a mí contra él y quedé como con las ganas de poder batallarle cara a cara Oye Menor para despedir esta entrevista este backstage de la séptima jornada algo que tengas que comunicarnos con música tú siempre estás activo sacando muchos videoclips mucha música algo nuevo que se venga pronto O hay sorpresa ¿no? En verdad si hartas cosas nuevas pero claro como tú decir no me gustaría anunciar nada por lo pronto y dejarlos que se sorprendan después Pero está ahí activo full música Siempre siempre Muy bien y para despedirnos déjanos invitados a todos a todos los fanáticos a tus fanáticos que deben estar muy contentos de tu triunfo de hoy Se viene la octava jornada muy muy pronto Si hermano como tú decís a toda la gente a invitarla a que vea las últimas dos fechas que quedan porque la tabla está súper ahí ahí bien competitivo todo así que van a estar bacán las dos fechas vamos a ponerle bueno con todo así que ¿Napu? ¿Todo invitado? Si siempre Muy bien gracias Menor y felicitaciones bro Así es ya estamos acá en el backstage y ya estamos junto a Tom Crowley bienvenido acá al backstage ¿Qué tal? Bueno hermano mío bien todo bien aquí ya bajándose de la tarima bajándose recién tremenda batalla frente al menor el último y el penúltimo se disputaban ahí muy importante hoy sumar sumaste un punto también muy importante ¿Cómo estás? ¿Cómo se vivió esta batalla de hoy? Fue intensa hermano fue una batalla intensa difícil de abordar igual pero sí siento que me la llevaba sin réplica bueno siento que hay jurados que que tienen no sé caso de forma tenía 15 puntos de diferencia que le sacaba yo y creo que mucho ver que de repente qué es lo que está ahí jueciando porque creo que puede sonar muy estéticamente bonito pero argumentativamente si con con la realidad no no va de la mano creo que pierde validez la huevo entonces eso siento hermano siento como que igual querían que ganara él bueno con el tema de tirarlo para arriba pero todo bien hermano nos fuimos después a dos réplicas siento que las temáticas también fue superior eso hermano claro muy bien de igual manera rescanta un punto muy importante claro en la previa ¿cómo se te preparaste? ¿hay una preparación especial para enfrentar al menor? ¿o netamente llegaste hoy a enfrentar a tu contrincante? pucha yo creo que esta vez tuve que hacerlo como en el mismo día casi ¿cachai? por temas como personales de que no estaba enfocado al 100 en esto pero siento que hermano cuando tú llegas ahí a casa sabés que es lo que tenés que hacer ¿cachai? sabés lo que tenés que decir sabés que es lo que me refiero al al como enfocar la batalla ¿cachai? eso eso hermano tengo ahí todavía mi estás analizando en tu cabeza la batalla sé que no sé que no lo hice al 100 pero sí sé que lo hice mejor hablemos de la batalla momentos bajos round que te sentías más cómodo tal vez viste como decías que ganabas la batalla directa eh cuéntanos un poquito ¿cómo viviste los rounds? eh fue bastante intensa eh creo que eran dos choques de estilo dos argumentos distintos dos personas defendiendo ideales distintos sí eh sacándose chispa entonces ah bueno me gustó eso pero round alguno que te sentía más round creo que los de temática fui superior eh loísimo porque a veces me doy cuenta siempre estoy mirando las puntuaciones entonces de repente veo que se puntúan más otroísimo que que no sé pues ponte un ejemplo eh me sale la palabra talla ya y yo mi primera barra va a ser con referencia al tiro en la barra así tienes que decir me salió talla ¿cachai? como muy obvio eh y de repente me doy cuenta que miden quizás igual o de mejor forma el que yo me guarde para la cuarta barra lo de la batalla lo de la talla ¿cachai? entiendo y que vaya la terminación y ahí vaya entonces quizás un poco eso pero estamos jugando todavía hermano o sea rescato un punto estamos todos pegados todavía así quedan dos batallas así que todo bien eh me decía en el comienzo de la entrevista que no estaba muy conforme con la votación de los jueces ¿te parece que era directo? si hermano yo no soy de andar llorando o sea ¿cachai? yo el año pasado tiro para adelante nomás y todo pero si creo que que había como un un aliento de sobra que se veía de repente como medio exagerado porque las rimas no eran tan buenas entonces yo seguí también de rimas pues bueno entonces entonces creo que vamos un poco por ahí yo seguí que igual tienes que tirar para arriba y todo el asunto pero acá estamos en igualdad y condiciones ¿cachai? así que si vos tiráis una rima cruda celébrala como una rima cruda pues bueno ¿cachai o no? porque han tirado rimas crudas en otras situaciones o él ha tirado rimas crudas en otras situaciones que quizás hasta no han sido verídicas y se celebra con exageración exageración así como das tienes que recibirlo ¿no? un poco así no se midió de la misma forma te entiendo hacia dónde vas nos detenemos ahora no tiene nada que ver esta pregunta que viene ahora referente a hoy pero he estado compartiendo comentarios con tus compañeros y tengo una pregunta si tuvieras la posibilidad de irte a otra de la FMS ¿a cuál te gustaría ir? ¿dónde sumaría tu energía, tu flow, tu estilo? yo creo que Argentina wow peso pesado allá directo si hermano yo creo que Argentina o sea igual puedo rapear para dar la pelea en España con doble sentido métrica porque esa igual la vengo haciendo hace cualquier año hermano y antes que lo pusieran de trending top y ya lo hacía pero lo que me transmite la Argentina lo que es la utilización del flow los silencios los huevos hermano que le echan los MKS los Stuart creo que es de las más variadas hermano y más interesantes y si tuvieras la posibilidad de traerte un MC de cualquier FMS hacia la nuestra y que obviamente va a sumar en nuestra liga ¿quién crees que podrías traerte? a ver yo creo que me gustaría traer hermano a Jace wow Perú ¿por qué? creo que se se acoplaría todo lo que está pasando se acoplaría súper bien al freestyle chileño hermano así loco es clevere lo suyo y me gusta como se desenvuelve la pista oye Tom para despedir esta entrevista este backstage dejemos invitados los amigos se viene muy pronto la octava fecha sigue esta recta final ya no queda nada de esta temporada 2020-2021 así que dejemos a todos los fanáticos de Tom Crowley invitados buenas cabros y cabras hermanos y hermanas quería dejarlo a todos invitados a la próxima jornada de FMS ya tú saben y también un saludo hermano a mi sobrino un saludo a mi mamá que también salió de la enfermedad a mi hijo que también la semana salió de un problema que tuvo también de salud y un mensaje también hermano un mensaje que por libertad de expresión hermano no podía encerrar rapero y menos la policía menos la policía hermano eso acumulando rabia no grande Tom Crowley ahí su mensaje yeah así es como hemos llegado entonces al final de este backstage y ya estamos junto a Ricto bienvenido acá al backstage séptima jornada bienvenido que tal bien tenía ganas de rimar un rato y lo pasé bien que es lo importante tremenda tremenda batalla ahí frente a Nitro cómo se vivió la previa te preparaste de alguna manera especial cómo se vivió eso bueno inicialmente tenía muchas ganas de ganar el campeonato y rimaba un poco más no sé un par de días antes ahora como ya ha tenido harto harta pega con todo esto de que la pandemia ya se está como normalizando el trabajo ha llegado harto entonces estos días he trasnochado harto entonces como que dije Nitro ya genial voy a ir a pasarlo bien más que entrenar practicar a la larga el freestyle y es lo que me sale en el momento ha estado con mucho desgaste qué pasa por ahí o sea más que nada que mi mente está en otra parte así como lo dije la vez anterior de hecho subí un vídeo diciendo que ya no tengo ganas de competir pero tengo que cumplir un contrato entonces vengo a esta última fecha a pasarlo bien y rescatar puntos mientras se pueda ricto hablemos de esta batalla tenía Nitro ahí tremendo versus cómo viste tu batalla cómo se vivió momento alto los mejores rounds cuéntanos un poquito mira yo creo que los dos tuvimos normal es como que no sé quizás él a veces estaba mejor y a veces guateaba yo lo mismo como que los dos no encontramos nuestro máximo nivel porque por segunda vez me tocó que ser la última batalla entonces como que ya estamos cansados ya queremos que termine pronto para irnos yo no como en todo el día esperando la batalla estábamos como que nos estábamos dando el 100% creo que recién en el final en los últimos 4x4 o en la primera réplica estuvimos más potente momento alto o round que te sentías más cómodo no me acuerdo realmente me acuerdo solo del deluxe y de la primera réplica no me acuerdo si lo hice bien o no ni lo hicimos no me acuerdo fueron dos réplicas en esta batalla estás conforme con la votación de los jueces sí 100% de hecho yo cuando saqué la primera réplica dije ya genial porque no estaba como tan motivado ya en la segunda dije ya jodí la última voy a arrimar nomás y que gane él porque él tiene más ganas de vencer y se lo merece ahí están peleando bueno súper importante también sumar estamos casi ya en esta recta final de la liga si sigue siendo para ti un objetivo ganarla o ya sientes que no no yo creo que hay un momento que le agarré como algo como que no me apasionaba tanto venir a batallar y que se convierta en insultos o en menospreciar no sé que sea ingeniero o inventar cosas como que había abusado de una niña que pasó en la fecha anterior entonces como que cambié el chip y dije mira esto no es lo mío yo quiero dar un mensaje quizá el medio son los temas entonces digo voy a terminar las batallas que me quedan y luego sacar disco sacar música te voy a sacar un poquito de la jornada de hoy tengo una pregunta que tiene que ver un poquito si tuvieras la posibilidad de ir a otra FMS a qué FMS te gustaría ir y por qué o sea hoy en día no quizá antes hubiese tenido ganas de ir a España porque viven el freestyle de otra manera porque lo ven más como figuras literarias más como no tan personal sino como rendimiento en el momento quizá ahí me hubiese gustado pero hoy en día no tengo tan como te decía no tengo ganas de batallar creo que cumplí un ciclo que ya tengo 31 ya estos son jóvenes quieren ahí estar con todos y es injusto que yo esté acá cuando hay otros que están ahí tratando de ascender con ganas de campeonar así que voy a terminar esta liga y claro me hubiese gustado España quizá y si tuvieras la posibilidad de traerte a cualquiera de los MC de la otra FMS a nuestra liga digo y que obviamente de un buen papel y que sume a todo lo que está pasando en nuestra liga a quién te gustaría traer a nuestra liga me gustaría Papu yo creo creo que Papu aportaría algo que es como un flow nato su estructura sería como alguien distinto que cambiaría todo porque Chile no es que no tenga flow Chile es más cuadrado por así decirlo y falta alguien que rompa esos esquemas como lo hacía Stigma o Dross que esos minutos libres iban a puro flow faltaría alguien así como Papu invitemos a los amigos se viene muy pero muy pronto así que todos los fanáticos de Richto ahí dejemos los invitados para la octava jornada sí a todos los cabros faltan solo dos fechas tienen que estar atentos que se define todo nadie sabe quién va a campeonar quién va a ir a la próxima Inter si es que hay una después de la primera parte quién desciende así que estén atentos que vamos con todo muy bien así es como hemos llegado entonces al final de este Backstage y estamos junto al ganador de la última batalla Nitro bienvenido al Backstage se te nota feliz, contento, ganaste, bienvenido muchas gracias, feliz porque yo no he ido primero en el tiempo que llevo aquí en estos dos años que llevo en FMS y ahora ya veo como una lúa ahí para llevarme el campeonato igual voy a seguirlo dando todo como si estuviera en mala situación porque tengo que dar todo de mí en todo momento, no relajarme sin duda se han dado esos frutos de menos a más así que hoy el nuevo puntero Nitro ¿cómo se vivió la previa cuando supiste que iba a tener esta batalla? te entrenaste de alguna manera eran dos estilos muy distintos ¿cómo fue eso? bueno yo cuando supe que ahora venía Richto igual yo sabía que sea como sea me iba a tocar difícil me queda teorema, acertijo Richto así que yo sabía como sea iba a ser difícil pero Richto quizás el más lejano a mí en cuanto a forma de atacar y eso te puede descolocar, puede irse por su camino, su camino yo atraparme, seguirle su camino y ahí me puede dar una paliza entonces yo estaba muy consciente de que tenía que ir a lo mío jugar mis cartas y apostar por mi juego hasta el final si terminaba ganándome con su juego bueno ahí era una opción pero yo no meterme en su juego era lo que tenía pensado desde que vi a Richto que me tocaba de rival dos puntos muy importantes esto te hace líder de la tabla muy importante ya que no queda nada solo dos jornadas ¿cómo viviste tu batalla? ¿momentos altos, momentos bajos? ¿round donde te sentías más cómodo? cuentan estuvo muy difícil porque empezó muy bien Richto siempre los hard moves y modos encuentro que le salen muy bien entonces empezó dando golpes muy fuertes y más encima yo tuve una trabada al principio entonces ya en el segundo round yo sentía una presión de que él llevaba un paso adelante después en lo que fue conceptos como siempre me refiero a 40 segundos de concepto ahí siento que me pude explayar más, relajar más sacar quizás más referencia y seguirla usando sabía en el fondo yo sabía o pensaba dentro de mí que los golpes de Richto iban a ser más fuertes entonces yo lo que tenía que hacer era acumular muchos más tirar dos dentro de un patrón si es posible y así traté de hacerlo después el random mode por fin me tocó objeto buen que me ha tocado terminaciones siempre por fin me tocó objeto siento que igual nos favoreció se nos ocurrió ni idea buena el minuto igual estuvo bueno aunque divagamos en un momento los dos divagamos en un momento los dos pero nada y finalmente en el último round también ahí vamos golpe a golpe era el que se caía primero y hasta en las réplicas también yo sabía que el que se caía primero iba a cagar porque el otro iba a tomar la ventaja al tiro Nitro te voy a sacar un poquito de lo que hemos estado hablando de la séptima jornada ya que me gustaría saber si tuvieras la posibilidad de irte a otra FMS a cualquiera de las otras FMS a qué país te gustaría ir y por qué mira yo creo que todas las FMS están buenas sinceras sinceramente pero a mi gusto disfrutaría mucho ir a España porque encuentro que hay mucho nivel y también Argentina porque también además del nivel siento que un equipo muy bueno todo todo ahí prende mucho no sé el ambiente que arman los cabros desde el asiento se paran al tiro el misionero que le pone mucha energía entonces siento que esas dos ligas sería muy interesante dar una vuelta por ahí España y Argentina con todo y si tuvieras la posibilidad de traerte algún MC de las otras ligas hacia la nuestra y que obviamente sume a todo lo que ya está pasando en nuestra liga ¿quién podría traer? bueno de las dos ligas que te menciono los mejores que bueno los mejores para mi gusto que seguro puede salir otro campeón y todo al final hay gusto y colores para mi gusto aportaría mucho gasir aquí en esta liga joven talento de España y de Argentina Stuart más que nada porque me gusta mucho como ratea como fluye creo que sería un gran aporte aquí ya lo habían mencionado y Stuart ahí de la FMS Argentina que está con tremendo nivel digo para despedir la entrevista algo que quiera agregar como siempre usted está en full música full videoclip algo que se venga algo que la gente deba saber como les dije en la tarima voy a seguir dándolo todo hasta última instancia sea como sea que pasen las cosas en el tiempo que queda agradecerle a todo el apoyo y nada estoy dándole fuerte en la música va a salir mi disco muy pronto así que todos atentos ahí a Spotify a YouTube a las redes sociales que vamos a estar dándole duro a la música hermano y para despedirnos como siempre Nitro ahí a todos los fanáticos de Nitro y a todos los amantes de FMS dejemos los invitados porque muy pronto se viene la octava fecha hermano se viene la octava fecha todos muy atentos ya vamos definiendo lo último definiendo el campeonato así que a darlo todo ojalá sea yo pero bueno agradecemos Caleta el apoyo que ustedes nos están dando desde casa hermano así es como hemos llegado entonces al final del backstage estamos en la recta final de nuestra liga los dejo a todos invitados se viene muy pronto la octava fecha recuerden dejar todos sus comentarios preguntas con el hashtag FMS mi nombre es Marcelo González y nos vemos en la próxima jornada ya ya